Creo que hacemos un buen equipo aún así. Cuando vuelvas a la base hablaremos con Candle y veremos qué puede hacer por nosotros. ¡Gracias! 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 ¿Qué estás buscando exactamente? ¡Menuda sorpresa! Gracias por sacarme de allí. He trabajado en sitios horribles, pero ese se llevaba la palma. Bueno, todavía no sé qué opinar de todo esto. El equipo es antiguo, no hay personal, los pacientes se amontonan tras la puerta. ¡No es suficiente! Lo hacemos lo mejor que podemos, doctora Candle, si tiene alguna sugerencia... Que sí, lo del hambre y el pan duro y esa mierda. Toca pensar en qué se puede hacer, pero con tan poca información es imposible. Podemos empezar por aquí. El CER asegura que el doctor Gordon Amherst tiene algo que ver con el brote. ¡Mierda! ¡Qué cabrón! Asistí a una conferencia suya en Colombia, vaya espectáculo montó. Si tiene algo que ver, quiero hablar con él. Cualquier cosa suya, cuadernos, portátiles, amigos cercanos, me vendrá bien. Ah, y lo de las muestras vivas y los anticuerpos. No te vas a aburrir. Y tú estarás... Arreglando esto. Salvando vidas. Y ahora, si me disculpáis... No te vas a aburrir. Eso es lo que yo llamo una mejora, agente. Deberías cobrar más por esto. ¿Qué es lo que quieres? Deberías cobrar más por esto. 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 ¡Ay, qué rinconarte! ¡Oh, opción! ¡Están desorganizados! ¡Pusad la cabeza y podremos con ellos! ¡Están desorganizados! ¡Cuchados por muertos! ¡Buena! ¡Que no te hagas el disturbio! ¡Es un carajo! ¡Fuera! ¡No te hagas el disturbio! ¡No te hagas el disturbio! ¡No te hagas el disturbio! ¡Sí, es para... ¡No te hagas el disturbio! ¡Cabrón! ¡Maldito este generador! ¡Ay, no oscuro! ¡No te hagas el disturbio! ¡No te hagas el disturbio! ¡Es uno nuevo! ¿Qué esperáis? ¡No te hagas el disturbio! ¡Sí, no! ¡No te hagas el disturbio! ¡Ah! ¡Buena! ¡Parece que te caes! ¡Aquí, Gorion 3! ¡Estamos en tu posición y listos para el combate! No moriré El Cera estaba usando las instalaciones como fosa común, lo que explica la presencia de los cleaners Evita el contacto si puedes, pero haz lo que debas para que Rhodes nos consiga la electricidad Si sigue vivo, claro No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no Dicen que Rhodes es un poco impredecible Tiene las habilidades que necesitamos, pero es algo excéntrico O en otras palabras, un capullo paranoico ¡No, no, 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 no! ¡No! 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 Tenemos información sobre varios equipos de cleaners en el lugar. Quieren calcinar la infección junto con cualquiera que intente detenerlos. Ten cuidado. El proyecto estaba pensado como una extensión del sistema de metro. No llegaron a terminarlo antes de la gripe del dólar. Claro que las obras de Nueva York siempre se lo toman con calma. ¿Quién haya encendido la luz? O eres de la JTF o te has perdido como un cabrón. En cualquier caso, gracias. Aquí Feilao entrando en el canal. Vamos a ayudarle, Rose. Al de ahí abajo. Ve a la sala del relé secundario. Y cuando veas cadáveres, ponte la máscara y rápido, si no quieres morir. ¡No! 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 Voy a necesitar más de lo que tengo para esto. Si eres capaz de hacer lo que digo, voy a necesitar tu ayuda. Podemos hacer lo que necesite. Podemos hacer lo que necesite. Bien, porque necesito que cambiéis las cajas de unos relés. Con todo esto, habrá merecido la pena. Seis muy bien. Por eso, disp si abriendo la cárcel, habráimizado cualquier ocurre. ¡No me jodas! ¡Esto funciona de verdad! ¡Vamos a terminar con los apagones en el sur de Manhattan! ¡Un par de troques como este y estamos! ¡Esto es así! ¡A por ellos! ¡No me jodas! 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 ¡Fuera! ¡Gracias! ¡No! ¡No me jodas! ¡No! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No me jodas! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Más cabrones de estos? ¿En serio? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!